Tu mirada no podrá despegarse del cielo este sábado 17 de junio de 2023, más si eres fanático de los eventos astronómicos, pues este día tendrá lugar un evento sin igual que no ocurrirá sino hasta dentro de casi un año, así que no desaproveches la oportunidad. Ya que este sábado tienes una cita con Júpiter, Saturno, Mercurio, Neptuno y Urano, porque serán visibles desde los cielos de cualquier parte del mundo, incluido México. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este fenómeno, cómo identificar cada planeta, a qué hora se aparecerán y cómo puedes ser testigo de esta especial y única alineación planetaria. Así que será este sábado 17 de junio de 2023 que Júpiter, Saturno, Mercurio, Neptuno y Urano se alineen cerca del horizonte oriental. Así que debes tener mucha atención y abrir bien los ojos pues los astros más brillantes serán Mercurio, Júpiter y Saturno, mismos que podrás verlos a simple vista, siempre y cuando las condiciones meteorológicas del lugar donde te encuentres lo permitan. Toma en cuenta que para mirar a Neptuno y Urano, que están más lejos, necesitarás binoculares, telescopio o equipo especial. Este desfile planetario, también llamado alineación planetaria, es muy especial porque ocurre cuando varios planetas se encuentran ubicados en la misma constelación. Este evento astronómico es muy poco común y el próximo no ocurrirá sino hasta abril 2024. Los expertos estiman que ocurrirán en un sector de 93 grados, lo que significa que los planetas se verán mucho más juntos entre sí. Si te preguntas cuál es el mejor momento para ver este espectáculo celestial, pues será el sábado 17 de junio por la madrugada, apenas amanezca, aunque en el caso particular de Saturno será visible desde la madrugada, puesto que aparecerá en los cielos desde el viernes 16 de junio y lo podrás ubicar porque estará cerca de la constelación de Acuario. Durante el desfile, Júpiter estará en la constelación de Aries, mientras que Mercurio se ubicará en la constelación de Tauro. El 17 de junio es el mejor momento para disfrutar de esta alineación planetaria, tanto si te ubicas en América como Europa, siendo la hora óptima para apreciar a los cinco planetas en el cielo después de las 12.37 horas. La NASA recomienda que para que los veas bien, te ubiques en un lugar alto como tu azotea para observar la alineación de los astros. El cielo debe estar despejado. En caso de que quieras ubicar muy fácilmente a los cinco planetas en este desfile planetario del sábado 17 de junio 2023, se recomienda que uses la aplicación de astronomía educativa Sky Tonight para apuntar hacia el cielo con tu celular y que esta aplicación te detalle en un mapa estelar donde se ubica Júpiter, Saturno, Mercurio, Neptuno y Urano. Y ahora que ya lo sabes, no te pierdas este espectáculo, pues además es gratis. ¿Te fue de utilidad esta información? Te leemos en los comentarios. Adiós.